Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de TVESP y bueno, acabo de mucho tiempo de no sacar un capítulo de Team No PK. Bueno, este es el episodio 2 y tengo muchas ganas de grabarlo y bueno, estamos aquí en Mount Sternum y bueno, vete ya para allá. Estoy aquí con mi hermano como en el último capítulo y bueno, vamos... Bueno, un saludo Max. Hola, ¿qué tal? Y vamos a ver qué encontramos por aquí. Vamos a intentar encontrar algo igualito a nosotros, de nivel, más o menos 40... No, de 30, más o menos. Y bueno, este es nivel 47, es un Knight, así que vamos a pasar de él mejor, por si las moscas. Y bueno, en este episodio os prometo que va a haber mucha más acción. Vamos por aquí arriba, vamos a... Llevo Sudendeath, Rune. Y bueno, vamos más preparados, ¿no? Hemos, por decirlo así, hemos aprendido un poco más de PK. Y a ver... No jodas un PK. Bueno, lo dejamos pasar, es nivel 96. Dicimos que hola. Porque no nos va a hacer nada, no creo que le interese matar a nosotros. Y bueno, aquí... Uy, 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 que nos van a matar. Bueno, como veis llevo un... Un Nob Set, ¿vale? Para que no... Si al morir, pues no pierda nada. Aunque llevo Bless, Full Bless, pues no sé, no importa. Entonces, vamos al piso de abajo, que aquí arriba no hay nadie, ¿vale? Bueno, pues hemos encontrado unos aquí jugando, creo que estaban boteando, no estoy seguro, pero eran dos Characters. Así que vamos a ir a por ellos, primero los vamos a preparar bien. Y bueno, primero de todo, Time Ring, ¿recuerda? ¿Vamos ya? Ponte el puño. Sí, puño. Vale, todo listo. ¡Vamos, vamos! Vale, ya, vamos. Vale, primero a por el Knight o a por el otro. No sé. Mierda, me estoy poniendo ya nervioso. Es mi defecto como PK. Me pongo nervioso. Bien fácil. Otro time picking, ¿cuánto nos veas? Hay un poco de lag, como veis, pero es el servidor de Antica y ahora mismo estoy en Norteamérica. Así que no os puedo afirmar que no tenga lag. O sea, os lo afirmo. Tengo lag. Asegúrate que te siguen las... Sí. Ay, si lo tengo aquí. Norteamérica. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Vamos, que quiero grabar otro episodio. Regenérate el mana si no tienes. Ah, mierda, está en el nivel de baja. Está en el nivel de baja. No jodas. Sí. Bájate un momento y míralo. Lleva a la Norteamérica. Aquí, aquí, arriba. Ok, voy. Puto elemento, déjame pasar. Ja. Esperamos, aquí, suba, aquí. No sé. Bájate un momento, a ver. Solo a ver. Es muy grande la cueva. No, no la tengo explorada. No jodas. Pues, no tiene la cueva explorada. Quiero, lo hacemos. Alex, iba a ver si está cerca. Sí, está en el norte. Pues, haz que corra hacia aquí. Bueno, ya se te fueron las invocaciones. Haz que corra hacia aquí. ¿No? Sí, sí, se fueron. Ya no lo tienes. Oh, mira. Se va. ¿Lo ataco? Está aquí. Sí, están por aquí. Pues, hazlo. Haz que venga aquí. ¿Su amigo está con él? Supongo. Pues, ve a por él y corre hacia aquí, ¿ok? Vamos, rápido. Que no quiero que se alargue esto y se estén aburriendo los subscarriptores. Seis minutos y medio. Vamos, vamos, vamos. Que podemos. Ven, ven. Yo bajaría. Aquí los podemos trapear, ¿eh? ¿Sí? Corre, corre, baja. Voy. Joder, joder, joder. ¿Dónde? Es que tengo un poco de laje, ya sabes. ¿Dónde? Es que he de la derecha. ¿Izquierda o derecha? Oh, mierda, me ha salido pecar. ¿Izquierda o derecha? Arriba, arriba. ¿Arriba? ¿Izquierda o derecha? Hay un camino. No te veo. Mierda, tengo demasiado laje. ¿Dónde estás? Tú sube. Ya, pero sube. Un camino. A la izquierda. A la izquierda, ¿no? ¿Ahora? Aquí, derecha, derecha. Dale, este hijo de puta. Muere, muere, muere. Sí. Ya está muerto. Mira, mira, mira cómo llora. Está llorando. ¿Hay sed? A ver, esto que no sé qué es. Mana, dinero. ¿Mucho dinero? Bueno, buen beneficio. I have potions. Vamos a por el otro. Coge todo el dinero. Espérate, tendríamos que esconder la mochila. ¿Ah, no puedes agarrarlo? No. Hay que agarrar esto también. Vale, el nivel 41. Bueno, ha sido muy rápido la muerte. Así que damos este episodio por bueno, pero vamos a seguir. Hasta morir. Sí. Vale, ya tengo el nombre. Agarra el máximo de dinero. Da igual, sí. Sí, da igual. El dinero. Está por abajo. Ven, ven, corre. ¿Estás agarrando? Sí. Bueno, va, voy a agarrar algo. De money, money. Bueno, como veis, esto es el set. Ahí, el set que digo. ¿Por qué tengo yellow school? No entiendo. Es que no entiendo este nuevo sistema. Como siempre, yo hago el último toque. No jodas. Sí, güey. Sí, güey. Vale, vámonos. Agarré mucho dinero ya para... Bueno, para. Si lo agarras tú. No, no, que ya no tengo cap. Ya no me... Ya no... Bueno, pues si veo que me van a matar, escondo la batalla. Ok. ¿No tienes bless? Ah, pues ahora lo que le dices. Yo creo que sí, eh. El tío no traía bots ni nada. No. Solo tenía cinco. Bueno, era un boter, así que... Bueno, lo sacaré yo porque... Ya esté más... ¿No? Su... Vale, vale, está aquí, está aquí. Espera, 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 espera. No vayas, no vayas, no vayas. Hay que crear las... A mí no me quedan muchas manas, eh. Bueno, 42. Vale, vamos. ¡Hijo de puta! Vale, está por aquí. Tiene que estar por aquí porque era un boter de mierda. Ah, me están bloqueando tus filas. Ah, mierda. No jodas. ¿Ahora está arriba? ¿Qué? No, no. ¿Qué? Ven, ven, está por aquí, ven. ¿Arriba? No se ha salido de esta cave. Hay que ir por el camino de la izquierda. ¿Aquí te pone que no está online? Sí, está, sí. Está en el sur. Ah, vale, estábamos... Estábamos buscando a una persona diferente. ¿Qué dos? Bueno, pues corre, va. ¿Todo bien? ¿Qué está? Me dice que está en el sur, eh. Sí, está por aquí. Ah, qué susto. ¿Qué salió de ese? Vale, tranquilo, tranquilo. Hay que respirar hondo porque me pongo muy nervioso. Y no jodas que por aquí no se puede ir. Ajá. Nobs, nobs. Somos bastante nobs por esto. Por eso se llama Sebaserien. Sí, por eso se llama Sebaserien. Y si no encontramos estos, este jugador, para matarlo, pues lo voy a lamentar. ¿Cortamos? No, no vamos a cortar. Bueno, voy a cortar aquí y se lo encontramos, ¿ok? Adiós. Hasta luego. Sí. Vale, bien. Bien, bien. Va a morir. ¡Va a morir! ¡Buena! Sí, señor. Y casi corto el vídeo y suerte que grabé. Suerte que grabé. Madre mía. Buena. Sí, señor. Bueno, supongo que ahora toca correr. Bueno, como habéis visto, era un nivel 41, si no me equivoco. Tío, no era este. Hemos matado a otro. No jodas. Sí. Bueno, pues vamos. Vamos a por ese otro, venga. Que no pare el ritmo. Vamos a conseguir Retro School, así que no me importa. Lower level to the west. Lower level. Es que ya te dije que estaba aquí debajo aún. Casi no la grabo, tío, esta muerte. No, aquí no está, ¿eh? Aquí no está. Está debajo. Derecha. Abajo hay... ¿Hay otra salida? Sí, sí. Bajada. Tú pasa de estos. Ya, ya. Pero es que me sigue. Vale, no hay que equivocarse y hacer los Elementals bien, porque estamos bien nobs. Ok, ahora sí que los dos tenemos Skull. Creo que antes te ataqué a ti, así que... No sé. Creo que te ataqué a ti. Ah, no, no puede ser, porque estábamos en party y en party ahora no puedes matar. Vamos a ver si está por aquí. Por favor. Vale, si está aquí, ¿no? Eso tú es. Vale, ¿te tiro manas? Tengo 41. Tengo 41, ¿eh? Vale, yo me voy a crear mi Elemental. ¿Mis dos? Sí, sí, aquí. Bueno, ¿y si mejor lo creamos cuando lo veamos? Sí. Vale. Pero no nos va a quedar mana. Bueno, tienes SD. Sí, sí, yo uso SD. Sí, que el mana solo me sirve para... Para vida. Sí. Sí, si lo ves, ve tú primero. Si lo ves, automáticamente creas los Elemental, ¿eh? Pero hace toda la sección. ¿Qué? South-West. Tú primero, tú primero. Si lo ves, crea el Elemental, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Vale, Elemental, ya. Va a morir este payaso. Vamos. Cuidado, apártate. Cúrate. Cúrate, ¿vas a morir? Sí. Voy a crear otro Elemental. Que tengo solo uno. Cúrate Elemental, es la clave para matarlo. Sí. Wow, 41 Red Skull. Qué polla. Qué buena. Vamos a agarrar todo lo que podamos y vamos a escapar de aquí. No vamos a poder agarrar todo el dinero, pero sí que vamos a fastidiarle y vamos a esconderlo o algo así, ¿no? Sí, claro. Bueno, Red Skull. ¿Estáis contentos? Es mi compensación por tanto tiempo sin colgar ni un vídeo. Bueno, sin ningún vídeo. Sí, sin ningún vídeo en un mes. Y bueno, esto es todo. No quiero alargar el vídeo y que dé error y que no se haya grabado bien. Así que espero que os haya gustado. Like y favoritos, como queráis. Y bueno, Red Skull, ¿qué más queréis? Y esto es todo. Adiós. ¡Fui! ¡widós! ¡Fui! 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 ¡Suscríbete!